Prepárense para los problemas inútiles Y verán que son dobles, Moconet Para denunciar los males de la verdad y el amor Y extender nuestro reino hasta Arequipa ¡Chesty! ¡Jane! ¡Tidia, que soy yo! Donde sea que haya paz en el universo ¿El equipo Rocket? ¡Allí estará! ¡Para empeorarlo todo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Huy sin aliento pozolero! ¡Huy sin aliento pozolero! ¡Huy sin aliento pozolero! ¡Abuset! ¡Contra! ¡Abuset! ¡Abuset! ¡Huy sin aliento! ¡Huy sin aliento! ¡Gracias!